Lo siento parecer tan jodido a mi Yo lo represento en falla Puta Madrid, me cago en la puta con mi guanaya Me tiran de las críticas, son críticas Cabronato de mierda siempre lo simplifica Y ya te lo explicas, tú eres un machica Quieres verme en checkings, anda, ven y levita Ven y levita, pero yo soy sub cero Él me simplifica, yo le multiplico por cero Así de claro vengo, ya sabes que yo te tengo frío Como un cabullo, el tuyo, que está en la tuya entero Yo tierra infinito, porque no tengo límite Vienen aquí cabrón, yo te hago partir Sin vez de este crimen en el que yo ya te sacrifico No pueden con mi equipo, cabrón, yo te lo explico Te me estás contando, yo tengo todo el mar Y es un crimen y luego nos sale para Mount Comedy Así de claro vengo y te estoy respondiendo Simplemente estoy instruyendo que tú te drogas con Fire Cabronato, el público acónico Te mato y salen todos los periódicos ¿Qué me estás contando cabronato? Si te mato, te gano, cabrón Hasta estando apónico Apónico, sobre la instrumental Salgo los periódicos Pero hoy manda a la red social Así de claro vengo y ya lo ves Mucho periódico, estético, dinámico Manda a la red social del Google Por más que me grites, no vas a cagnarme Cabrón, me guisas, ni te fuese, es mi padre Hijo de puta, mira, yo voy a cagnarte El premio aquí no va a quedarse No vas a quedar siente degolla No soy tu padre, pero y me tengo la bala En mi jodida boya Así de claro vengo y yo te profano Te doy con la bala, te doy un patrón Te has portado mal, mi hermano Goya, Goya, no sabe decir nada El brown viene fluyendo soltándote a sus parrafadas Sabe que le gana y por eso se detiene Queda cabernazo, uno, dos, tres, estás fuera, nene El eco, aliento